Estamos en la ciudad de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a tan solo 190 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires y uno de sus principales accesos es a través de la Ruta Nacional 3. Ingresando por este boulevard vemos acá una réplica de un obelisco, muy bien lograda. Antes de la fundación de la ciudad, casi la totalidad de las tierras pertenecían a Juan Manuel de Rosas y cuando Juan Manuel de Rosas pierde la batalla de caseros, sus campos fueron expropiados. Y en el año 1856 se avanza con la fundación de la ciudad liderada por Manuel Venancio Paz. Estamos en cercanías de la Plaza Mitre, acá vemos una fuente hermosa y esta es la parroquia Nuestra Señora del Carmen, inaugurada en el año 1878. Vemos su interior. Volvemos a tener otra vista de la fuente. Y este es el palacio de la municipalidad. Muy lindo. Acá ya estamos caminando la Plaza Mitre, una plaza bastante grande, muy muy arbolada. Acá tenemos el busto del general San Martín. Y este es el monumento al doctor Domingo Arós Tebúy, quien fue médico y político, muy reconocido acá en Las Flores. Con la fundación tomó el nombre de El Carmen de las Flores y luego simplemente se empezó a llamar Las Flores. Y debe su nombre a las margaristas silvestres de color rojo halladas en las márgenes del arroyo Las Flores. Ahí veíamos el Banco Nación, edificaciones antiguas y este es el Club Juventud Deportiva. Alejándonos un poquito del centro, vamos a ver esta esquina que es prácticamente el ingreso a Las Flores. Vamos a recorrer esta plazoleta que tiene una pista de patinajes y también juegos para niños. Y acá vemos una calecita. Estos terrenos pertenecían al ferrocarril y acá podemos ver que quedaron totalmente abandonados y en ruina galpones de máquinas de locomotoras. Quedaron solamente las paredes como estructura y ya el techo no existe. La llegada del ferrocarril significó un impulso a la ciudad. Acá ya estamos viendo la estación de tren Las Flores, muy muy grande. Estamos en su ingreso, sala de espera, la boletería y este es el andén. La estación de tren pertenece al ferrocarril Roca inaugurada en el año 1892. Por sus vías circulan principalmente trenes de carga y no podemos dejar de mencionar que por acá se podía llegar en tren hasta Tandil, Jequén y hasta la provincia de Neuquén. Ya saliendo de la estación podemos apreciar ahí edificaciones muy antiguas que deberían ser lugares para descansar o algunos tipos de almacenes de ramos generales. Y estamos frente al portal de entrada del parque Plaza Montero. Este parque es el principal atractivo de esta ciudad. Vamos a encontrar muchos árboles gigantes así que sombra asegurada, banquitos, una costanera con iluminación, parrillas, sanitarios y hasta un restaurante. Es un lugar muy concurrido por los locales para pasear, practicar la pesca y pasar un grato momento al aire libre. Ya nos estamos acercando a lo que es la laguna el difunto Manuel. Vemos la costanera hermosa. La verdad que estaba impecable. Vimos que practicaban kayak así que un lugar espectacular para pasar un buen momento. Ahí podemos apreciar el restaurante que tiene unas escaleras para ir a su terraza y tener una mejor vista y un panorama general. Vemos que también tiene un pequeño muelle para adentrarnos un poquito más a la laguna y por lo menos también acá practicar la pesca. Del otro lado de la laguna se encuentra el autódromo donde se realizan competencias de turismo carretera y demás categorías. Nos tocó un día maravilloso. Lo pudimos aprovechar. Espero que les haya gustado esta recorrida. Nos vemos en los próximos videos.